Hola, muy buenos días, damas y caballeros, aquí en Italia son las 9.38 minutos, en República Dominicana, la 4.38, en la ciudad de New York, la 3.38. Le habla Rafael de Jesús, el Nietzsche de Villamella, esta mañana estamos en la ciudad de Trento, Italia. Como ustedes pueden ver, la ciudad de Trento es una ciudad italiana que está situada en la región Trentino de los Altos Régidos, en el norte. Es la capital de la región de las provincias, que era una provincia autóctono de Trento, conocida internacionalmente por el concilio de Trento. O sea, que esta ciudad se conoce internacionalmente, pues aquí fue que se celebró lo que se conoce como el concilio de Trento. El concilio de Trento fue la reunión, se puede decir, donde se reunieron la curia paspal para discutir la teoría, se puede decir la teoría de la de la religión cristiana. Eso sucedió en los años, en los años mil quinientos cuarenta y cinco al mil quinientos cuarenta y tres. La iglesia católica desarrolló su periodo descontinuo durante veinticinco años de sesión entre los años mil mil quinientos cuarenta y cinco y mil quinientos sesenta y tres. Y tuvo lugar aquí, en esta ciudad de Trento, que una de las ciudades que comenzó a pertenecer la Italia luego de la Segunda Guerra Mundial. El concilio se convocó para hacer una reforma, la reforma protestante, donde se hablaba sobre el celibato. Ahí fue que se aplicó lo que se conoce como los sacramentos, el celibato, y que Jesucristo y su madre María eran el centro de la iglesia católica. También aquí, en Trento, era que se jugaba, se hizo en los juicios por la Santa Inquisición, donde el emperador Constantino, que todos sabemos que se convirtió al cristianismo, fue el propulsor de lo que se conoce como la doctrina católica. La montaña, pues le decía que esta es la ciudad de Trento, que está situada al norte de Italia. Está situada al norte de Italia, es una ciudad donde vienen las personas en estos tiempos de invierno a Equial. Pues la montaña, al estar situada al norte, se llenan de nieve, y es un espectáculo venir a Equial. Rafael de Jesús, el Nietzsche de Villamella, dándole gracias en primer lugar a nuestro Jehová Dios, y a mi querida sobrina Berenice de Jesús Garabote, a su querido esposo Titi, también a mi hermana Lilian de Jesús de Rocco, a su querido esposo Alex Rocco, que siempre están motivando al Nietzsche que venga aquí de paseo. Ellos son los que pagan, y el Nietzsche viene a disfrutar cuando Jehová Dios se lo permite. Ahí podemos ver cómo se ve la neblina en esas altas montañas de aquí de Trento. Hay algunas que están cubiertas todavía por la nieve, como se puede ver, esa parte blanca que se ven en la montaña son la parte que están cubiertas de nieve, pero para allá, para los fondos, que es que están esas grandes montañas cubiertas. Esto es una hermosura de provincia. Miren cómo se ven las casas en los altos. Hermosísima, una vista panorámica, bella, wow. Estuve bellísimo. Así fue que Rafael de Jesús, el Nietzsche de Villamella, como siempre, llevándole a mi gente de Facebook, los momentos más importantes de nuestras visitas a diferentes lugares del mundo. Directamente desde Trentos, Italia, Rafael de Jesús, el Nietzsche de Villamella.